Oh, hola, mira Se inició la transmisión, para detener la transmisión, pulse el botón share button Y se detendrá esto, muy bien, bienvenidos al streaming, el día de hoy, o mejor dicho Al modo historia, de este juego, llamado La Orden, la película, ¿no? Lo vamos a ver, cómo va, ¿no? Y va a llegar a la gente, vamos a darle con todo esto, continuar Ahí pone, pene, jejeje, pene Ok, nos quedamos en esta parte ¡La tercita está colada! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Debemos eliminar su puesto de termita! Hay que eliminar el puesto de termita, y vamos a ver cómo Se me acaba la batería ¡Termita! Espérate, lo malo que se me está acabando la puta batería del control Espérame, ¡ah! ¡Mamita sea, men! Lo que me jode del control del Play 4 es que su batería no aguanta, men No aguanta, necesito un cable largo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Muché, Play 4, men! ¡Me cago en Play 4! ¡A ver, espérame! ¡Ay, Dios mío! ¡Fel, fel, 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 fel! ¡Fel, fel, 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 fel! ¡Richi, feo, fel, feo! ¡Fel, fel, 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 fel! ¡Richi, feo, feo, feo! ¡Fel, feo, fel, fel! ¡Carajo! ¡No tengo un canal! ¡Arri! ¡Por... Por qué no cargaste el control! ¡Puta! ¡Pinche control de mierda! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos El día de hoy, espera, que rico Vean esto Gracias a sus donaciones compramos cables Así que este cable Vamos a tener que usarlo ahorita Este cable de acá Porque el control de la Play 4 Es el único control que se acaba O se desgasta A la velocidad De un pene Este cable De acá te vale Este cable te vale 5 dólares Y es largo Viene como 2 metros y algo Siempre lo compro Porque cuando me llevo el Play 4 A mi cuarto me pongo a Hacer mamadas con mi cable Así que bueno Ahí está, un saludo para todos los que van llegando Y sigamos con The Order La película A ver, déjame ver Si, ya está cargando Ya está cargando Así que A seguir Para la velocidad de pene Mexicano, dicen Un mexicano Un mexicano Agarren a ese mexicano Todos los que van llegando Todos los que van llegando Rebelde Rebelde abatido Necesito recargar Ayúdame con esto Lucha, te amo Hazme tuyo Dice Te voy a hacer Te voy a hacer Mía ahorita Espérame Objetivo derribado Desde la Playstation 4 Para todos ustedes Para que sus comentarios Salgan en el gameplay Y digan Ah, voy a ver el gameplay Porque mi comentario Sale ahí Y en realidad Yo sí importo No Tú invitas la que importa Vamos a ver Un salido Para el deadlock Y su papá boxeador ¿Listo? Galahar, derribe el fuente Con el termita Pero puedo subir, ¿no? A ver El camino pronto Estará despejado Permita en posición Tengan cuidado Ahí abajo ¿Cuántos dólares Me costó esta basura? Me costó 60 dólares Y lo quiero acabar Para comprarme El Dragon Ball Oh, sí Vamos Estamos avanzando Hasta el objetivo Busque la forma De unirse Entendido Vamos a bajar Tenemos 6 minutos De transmisión Y 30 segundos Así que ahí está el tiempo Hace cuánto tiempo empezó Ahí está el tiempo Vamos Vamos Oiga ¿Y el oficial al mando? Por ahí Vamos Sargento Señor ¿Qué hacen los caballeros De su margen? ¿Por qué no aseguró El perímetro? Es que escuchamos Ruidos por allá Mejor no acercarse Maldita seguridad ¿Escuchó eso? ¿Y el resto De los rebeldes? Exacto No se oye nada Algo no está bien ¿Vio eso, Galahad? Yo los vi ¿Qué vio? Híbridos Se dirigen hacia el hospital Tenemos que dispersarlos Rápido Repórtenlo Sentinela 5 Soy Galahad ¿Me recibe? Sir Galahad Aquí Sentinela 5 A la espera Sentinela 5 Solicito ataque Con sonar De inmediato Confirmando despliegue De la carga de gato Solicito baliza visual Para ubicar a objetivos Carajo ¿Quién tiene un transmisor? Tómeme, sí Mi comunicador Vaya, resulta que sí es útil Agustando a baliza Soltando anclaje Despliegue de Galton en 5 4 3 2 ¡Ataque! Dispositivos apagados Es nuestra oportunidad Ya Averigüe de dónde salen Esas malditas bestias Yo cubriré atrás ¡Messie! Necesitará eso Tengan cuidado, amigos Siempre, Marqués Esperemos que funcionen Ok, dice Necesito mis lentes Espérate Apagá Apagá La teta es chiquita ¡Ah! Ok, ahora sí Esto ya va a estar en Netflix Agárrate Ahora sí, apagá Apagá ¿Qué dice? Usa el subterráneo Para llegar al hospital, ¿no? ¿Qué le dice su legendario instinto ahora? ¿Que deberíamos estar preparados para todo? Capítulo 4 Batalla interminable Admítalo Se está oxidando Dios mío ¿Qué pudo haber pasado aquí? Nuestros lunáticos de nuevo, yo creo No sé cuántos podrían haber muerto en su vida Mire ahí Qué matanza tan indiscriminada Nunca había visto algo así Los bicántropos están subiendo las rampas Esta película se lleva un Oscar, ¿eh? Acuérdense Creo que aquí ya estuve Antes Y era en la parte número uno, ¿no? Del gameplay O al inicio del juego La salida es del otro lado Busquemos otro camino No hay nada por aquí No hay nada por aquí Saquen las armas ¿Qué raza? ¿Qué hacen aquí los caballeros? Despejado La puerta está abierta Podemos pasar Estén alertas Está todo oscuro y tengo miedo Ah, por acá he entrado Por acá había entrado No hay nada por aquí No hay nada por aquí ¿Qué hacen acá? Yo no voy a hacer ¿Me están traiendo al mismo lugar? A ver... Ahorita sale Brad Pitt, espérate, espérate, huevón. ¿Por qué me mandan a otro lugar, huevón? Ok, acá ya me perdí, huevón, a ver... ¡Ah, puta, había que pasar la tela, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamá! ¡Caballeros, entrando! ¡Rebelde neutralizado! ¡Oh, demonios! ¡Me lleva! ¡Por favor, caen ese niño que está jodiendo, como dicen! ¡Caen ese niño que está llorando! ¡Ahí arriba, en el generador! ¡Ah! ¡Equil todo está rápido! ¡Oh, fuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le puedo pegar! Con triángulo Sé que le podías pegar Que mamada El hospital está por aquí Ok, pero es la puerta ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? No es nadie Solo un pobre diablo callejero Será mejor avanzar Los licántropos no tardarán en reagruparse y volver Hospital de Londres White Chapel Bueno Este es el hospital de Londres Estos pacientes han sido mordidos Los licántropos no han sido los únicos que han arrasado esto Aquí el tiempo ha hecho estragos Están viendo puras mamadas en el chat Está aquí me distraen Usted, hijo de la verga ¿Quién traje un perro al cine? ¿Qué dice atrás? Rao, bueno Con permiso, con permiso Por palomita Gente, güey A veces me gusta hacer streaming con el chat de ahí Para que lo vean después en el streaming Puras huevas Oye, amigo ¿Y si? ¿Escuchaste algo? Tenemos compañía Me pareció oír a alguien hablando Puede que en este hospital haya más de lo que sospechábamos Deberíamos continuar Este hospital parece un manicomio, güey A ver, no hay nada acá Grey, hay que buscar en el sótano Bien, yo voy a bajar Bien, por aquí Avísame por radio si encuentra algo Habrá algo acá arriba Dice que investigue el sótano No, no puedo subir Adelante, Grey No hay luz en el sótano Aquí tampoco Proceda con cuidado Ahora falta que salga un puto hombre Lobo Un Un laica No sé cómo se llama Un laicano Lo que sea O lo que sea O lo que sea Galahad Creo que es un creado Repítalo, Isi Apenas puedo escucharla Seguramente va a querer ver eso Isi Mira como en los manicomios No de ahora, ¿no? Si no en los antiguos Y ahora estamos No metenme sus pases, carajo Para ver la película Saca tus pases, sus pases Saca tus pases Que quiero ver tus pases Para la película Ay, Chihuin 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 No va a secarse el Chihuin, men Chihuin 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 Es una agüita de coco Porque tengo sed No va a secarse el Chihuin No va a secarse el Chihuin No va a secarse el Chihuin Puedo olerte No amo Diablos No va a secarse el Chihuin No va a secarse el Chihuin No va a secarse el Chihuin Chihuin No va a secarse el Chihuin 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Deprisa! ¡El híbrido está herido y hambriento! ¡Apriría la puerta! ¡Es un teto! ¡Encuentra algo para forzarla! ¡Despejaré los escombros aquí! ¡Bien! ¡Pareció, apareció, apareció! ¡Oye, señor! ¡Está furioso! ¡Vamos! ¡Mete cuchillo! ¡Mete cuchillo! ¡Oh! 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 ¡AAAA! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Se lo comieron! ¡Suscríbete! ¿No puedo atacarlo? ¡No! 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 ¡Mueve! 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 ¿Qué? ¿Está estirando lo mal de ti o qué? ¡Ah, se la va a culiar, se la va a culiar! ¡No se la va a culiar, no se la va a culiar! ¡No se la va a culiar, no se la va a culiar, no se la va a culiar! ¡No se la va a culiar! ¡Issi! Issi, quédese conmigo. ¡No se la va a culiar! Issi, ¿estará bien? Podré resistir mucho. Esta vida no. Guarde sus fuerzas. Merecemos algo mejor. Nosotros, juntos. Merecemos algo mejor. ¡Ey, usted! ¡Ey, un negro! ¡Otra vez esa mujer! No. Cree, la sala. A la izquierda. Quiero que vea una cosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué traman esos rebeldes? Descansa, querida. Registra el escondrijo rebelde. A ver. ¿Qué estarían trabando aquí los rebeldes? Una fotografía de Lord Hastings. 1858, agosto. No hay nada. Manifiesto del envío del Agamemnon. Toda la carga va con destino a las Américas. ¡Alto! Vamos a buscar ahora. Cosas de haber por aquí. A ver. Corre, corre. Corre, corre. Acá yamedas. Exacto. Va a tener este ejercicio de la familia. ¿Qué pasa? ¿Pero qué tenemos aquí? No hay nada Por favor, aquí me trae una gelatina, por favor Una gelatina Para la tercera fila, una gelatina, por favor ¡Deme una gelatina! Vamos, Sissi, le ayudo a subir Despacio ¿Cuánto llevo inconsciente? Lo suficiente para preocuparme Calahad, ¿dónde diablo se metió? Percival Es posible que tengamos un problema ¿Qué pasa? Primero, llame a Nicola Necesitaremos armas Los rebeldes han convertido la sala de psiquiatría en su escondrijo Y en su punto de reunión Hay pistas que señalan una amenaza potencial contra la United India Company Y contra Lord Hastings En serio, ya estoy bien Necesita tiempo para recuperarse Se lo aseguro, Gray Ya estoy bien ¿Alguna vez piensa escuchar mi consejo, Isi? Ya sabe cuál es la respuesta Pero antes debería conseguir el beneplácito de mi padre Mi amigo Galahad Vaya, Marqués ¿Qué pasó con la preocupación por mi bienestar? Mademoiselle Nunca tuve la menor duda de que se impondría ante esa manada de malhechores Sin embargo, no puedo decir lo mismo de su caballero Ni una palabra de esto a nadie, Nicola, ¿entendido? Como desee, está corriendo un gran riesgo ¿Qué le dije, monsieur? Ya casi lo dábamos por perdido No pude... No pudimos evitar el retraso Vamos, no tenemos mucho tiempo Señor Esto también es para usted Todo debería estar operativo Gracias, Nicola ¿Y la otra arma? Ah, sí Jamás me decepciona Percival Para usted Podría resultar útil Lagamemnon, ¿cuál es su estado? Ya ha salido Va en camino a Portsmouth para hacer la última escala antes de partir hacia las Américas Y el equipo de seguridad de a bordo Fueron alertados de la amenaza rebelde Por lo que sabemos, la guardia podría haber infiltrado conspiradores Debemos resolver esto sin levantar sospechas Al menos deberíamos dar parte de la situación al Consejo No nos podemos dar el lujo de pedirle permiso al Consejo Subiremos a esa aeronave ¿Y cómo íbamos a hacerlo, mon general? Ya está en el aire No debería ser complicado Me leyó el pensamiento ¿Qué es todo? Vanena, el turbo, dice ¡Centinela 5! ¡Capítulo 5! ¡Estamos a bordo! ¡A la amenaza, elevándose! ¡Centinela 5 se retira y permanecerá disponible para dar apoyo! ¡Confirmado! Gracias por el viaje, Capitán Buena suerte ¡Centinela 5, fuera! ¿A eso lo llama fácil, monsieur? Estamos seguros, Percival Esperamos su señal ¡Muy bien! ¡B-Grain! ¡Afajet! Esto es muy precario, amigos míos ¿Se rinde tan pronto, Marqués? ¡En posición! Voy justo detrás Adelante ¡Grain! ¡Con berry! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Ris un intentionally! ¡Ay, есте! ¡ FM, cariño! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Tenemos que entrar! ¡Guarden su equipo! Lafayette, Galahal, tienen que controlar la cabina. En silencio. He entendido. Y Sabo y yo haremos reconocimiento. Necesitamos ojos en tierra entre los invitados. Imagina que no tengo nada que ponerme. Supongo que tendré que ir de compras. ¿Reglas de enfrentamiento, Messie? Hagan lo necesario. No hay tiempo para distinguir entre conspiradores rebeldes y los guardias de la compañía. Ya hemos trabajado sin red de seguridad. Es verdad. Pero aún así estamos al bando del buque insignia de la flota de la United India Company. Preguntas. Salgamos entonces. Sebastián, dígame una cosa. ¿Quién era el viejo con el que hablaba en Mayfair y Whitechapel? El anciano. Larga historia. Se la contaré cuando llegue el momento. Aún tengo mucho por descubrir. Ojalá sepa lo que hace. Parece que el Consejo desconfía de su actitud desafiante. La orden ya no es lo que fue, Grayson. Sí. Eso ya lo había dicho antes. Paciencia, amigo. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. A ver... Recuerden. A modo sigilo. Marques. Madno se puede contar con eso. Seria silencioso como una tumba. El camino está libre de guardias. Démonos prisa. Esperen a mi señal. Atendos. Ya. ¿Y ahora? Ah, me van a ayudar, ¿no? Aseguren la cabina y esperen órdenes. Por aquí, mi señal. Dices que prefieres estar... Hay igual. El hombre... No está en el lugar para ir en máquinas voladoras. Nadie te preguntó. Los guardias no han advertido nuestra presencia. Es tarde para mi turno. Me voy a mi puesto. La cerradura es magnética. Hay que encontrar la unidad de control. Lo llaman. Progreso. Me parece una trampa mortal. ¿Pero qué? Es para un mecánico, no un guardia. ¿Para qué me molesto? La mejor nave, claro. Voila. Galahad, Lafayette. Encontramos resistencia de los guardias de la compañía. Están usando fuerza letal. Respondan si hace falta. Entendido. No, no, no. ¿Qué pasa? No. No. No, no. Assassin's Creed. ¿Qué pasa? ¿Tienes posiciones de seguridad? Adelante. Alguien tiene que verificar que la carga esté asegurada. Voy detrás suyo, monsieur. Veo tres en la cabina. El guardia puede ser un desafío. Tendremos que improvisar. Pónganse cómodos. Anclaremos en Portsmouth y después tendremos tranquilidad hasta las Américas. Granada de humo. En su marca. Tres. Sé que estamos volando cuando me dan náuseas. Pero... Vámonos. Jajajaja. Tres. ¡Jajaja! 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 Tomemos esta nave en nombre de la libertad. Percival, cabina asegurada. La Fayette se quedará al timón. ¿Cuál es su estado? Lord Hastings está por el salón de baile detrás de su ubicación. A ver si lo localizamos. De ese brisa. Recibido. Le notificaré luego de un reconocimiento. Recuerde, siempre una mano firme en el timón. Yo me encargo, Monsieur. Dirígete al salón de baile sin ser detectado. Vamos al salón de baile ahora. La cagada del cielo me miras. ¡Maldito Bailey! Nunca cierra la puerta del centro de comunicaciones. Lo voy a agarrar por atrás. Quizás se detuvo por un cigarro. No, no me suena conocido. ¿Está disponible el capitán? Está el timón. Ahí. Pilotando la nave. Enviaré a alguien por baile. Si eso es todo, hay que volver al trabajo. Genial. Vamos. Muy bien. ¿Qué más tratados con sigilo ahora? ¿Escuchaste? ¿La compañía colocó francotiradores en blanco? Son rumores. ¿Será mejor no acercarse a los mueyes? Son rumores. No es realmente estar fríjidos. No, no nos vamos a ver. No nos vamos a ver. No vamos a ver. No. No. ¿Están los demás equipos? Sí. Su puta madre, están todos allá, eh. Lo que esto se voy a hacer más listo. Oh, 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 oh. No, no, no. Aquí hay algo, mira. United India Company. Vestíbulo del salón de baile 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 Voltea para verte Vestíbulo del salón de baile 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 Tenga cuidado No le puedo dar la mano pajera 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 Amigos, la guardia de la compañía está en alerta máxima Y que esos novatos dispararán contra cualquier cosa que vean ¡Maldita sea! ¡Atrás malnacido! ¡Maldita sea! ¿Qué demonios fue eso? ¡Estalló una bomba en el motor frontal! ¡Todos! ¡Retirada! ¡Afirmativo! ¡Tú! ¡Todos! Hay una comandante rebelde a bordo Es la mujer de Whitechapel ¡La estoy persiguiendo! ¡No la dejen escapar! ¡Esto es una emergencia! ¡Atrás malditos rebeldes! ¡Atrás malditos rebeldes! ¡Atrás malditos rebeldes! Bien, que no escape. Estaré ahí enseguida. ¡Aguanta! ¡Aca! 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 Me informaron de un tiroteo en el vestibular. Seguridad, ¿cuál es la situación? ¡Maldición! Percival, perdí mi objetivo. Procigo persecución. Negativo. Regrúpes en los salvavidas. Hay un problema mayor. Los rebeldes tienen otro dispositivo a bordo. ¡Maldición! Bien, voy para allá. Eso es todo. ¡Oh, no, 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 no! ¿Cree que esto es razonable? No había forma de prever estas circunstancias, Alistair. Se suponía debía permanecer oculto en Whitechapel. He recibido numerosas notificaciones de bajas e informes sobre la destrucción del Hospital de Londres. ¿Y ahora esto? Reafirmo mis palabras. Asumo toda la responsabilidad, las consecuencias que esto pueda acarrear. ¡Sebastien! Espero que comprenda que no puedo hacer gran cosa por protegerlo de la cólera del canciller o de la misma orden. Seguro que su padre entra en razón. Deberíamos preocuparnos por encontrar el otro dispositivo antes de que sea detonado. Caballeros, necesitamos su ayuda. Hay que salir de este barco antes de que sea tarde. Sir Luca lo acompañará y se encargará de la evaluación. Hay que retomar la búsqueda. Sin duda, esta es una situación sumamente crítica. Les recomiendo no permanecer a bordo. Nos reuniremos con usted en cuanto podamos. Izzy, encárguese y diríjase a la cabina. No, yo voy con usted. Izzy, debe encontrar a Lafayette y salir de este barco. Yo... Su hermano me encargó traerla de vuelta sana y salva. Hágalo. Por mí. Necesitamos armas. Hay un puesto de guardia cerca. Podemos hacer uso de las armas de la compañía. Eh, me cerraron la puerta. Qué putos. Encuentra a los saboteadores rebeldes. Oh. Los rebeldes enviarán a alguien a detonar el segundo explosivo. La líder rebelde y su cómplice escaparon para hacer un plan de contingencia. Eso debe ser. De acuerdo. Sigamos adelante. Me quedo aquí. Intente llegar a los controles del arma. Ratas de la compañía abandonando la nave. Cobades. El juego está en normal. Esto está en fácil y difícil. Pero es una película. Como es lo necesario. Luego continuamos. A la verga. El intendente suministró la nave con lo necesario para un ejército pequeño. Los guardias de la compañía no tienen fama de sutiles. No veo el beneficio de que la compañía tenga su propio ejército. No veo. No. 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 Puede que haya rebeldes ahí. Prepárense. Estoy listo, Percival. Vamos contentos. A todos los pasajeros a bordo No teman Estamos siguiendo el procedimiento estándar Abra la puerta, yo lo cubro Si la situación empeora Los pasajeros restantes bajarán En el embarcadero más cercano Tanto para matar a uno Los rebeldes recurren a métodos más avances Así parece Pero algo está mal Es muy audaz hasta para ellos Puede ser Pero igual tenemos que evitar que empeoren las cosas Por favor, que todo el mundo se tranquilice No hay nada que temer Mantenemos la flotabilidad Las abrigamos la desigualdad Señal Están avanzando Están avanzando Están avanzando Tengan al segundo positivo Estopeta Al otro extremo Están avanzando Están avanzando Están avanzando Maverito Juárez, paaaarese... Hola, mierda, le hicieron caca al tío, me empujan Tupeta, al otro extremo Ten cuidado, amigo Enemigo derrotado Ya se está enabrenadado No lo matea al puto, este No lo matea al puto, este Despejado Sigamos, debemos encontrar al segundo dispositivo Hay que contenerlos, me está enabrenadado Si señor ¡Sigue cargando! ¡Yo lo cubro! Objetivo derribado ¡No! ¡A la mierda, están en todas partes los putos! ¡No! ¡Se cargando! ¡Yo lo cubro! Enemigo abatido Seguramente se fue por ahí ¡Lo tengo! ¡Raison! ¡Puede pasar! ¡Eso creo! ¡Cuidado! ¡Hola, hola, hola! ¡Que van llegando! ¡Disfruten de la película! ¡Eso estuvo cerca, amigo! ¡Parece demasiado fácil! ¡Olvídenlo! ¡Debe haber otro camino! ¡No hay tiempo! ¡Digan sin mí! ¡Encontraré otro camino! ¡No pierden el objetivo! Ok, una puerta, hay una cosa acá Dos bigotones ¡Buen voyage! ¡Buen viaje! 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 Solo denme unos minutos más Entendido ¡Maldición! ¡Está justo aquí! ¡Carajo! ¡Eso es todo! ¿Qué pedo con este huevón? ¡Le metí un culo de bala! ¡Ah, está con una armadura! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, su madre! La forma de Belinda... A ver, pasen, ¿no? Fajeros Todos quieren ver la forma de Belinda ¡Apañé! ¿Qué está pasando? El daño por la explosión está empeorando ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? No mucho, Messier Haga lo que pueda, Marqués Solo denme unos minutos más Entendido ¡Apañé! ¡Bomberos, mantengan las llamas lejos de las tomas de gasolina! En D23A y H4A ¡Maldición! ¡Hombrecito maricón! ¡Que se corre! No jodas, ven, matar a ese puto Que mierda, ven, que mierda, punk Necesito un arma pro, weón Que pendejada, ven Wow, ¿y eso? Qué rollo con este Maldito Maldito Carajo No mames, abuelo Este puto, ¿qué me hace la guerra, men? No jodas, este puto, men Es un arma mejor, weón ¿Dónde está, weón? Es una metralleta o algo, weón No mames, le estoy metiendo un chingo de balazos, men Ay, 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 vamos a hacer un intento más, eh O sea, si no, ya está ahí Muere el payaso Dame la metralleta acá o algo, weón La faché, ¿qué está pasando? El daño por la explosión está empeorando ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? No mucho, no mucho, me siento Haga lo que pueda, Marquez Solo deme unos minutos más Entendido Lo tengo cubierto Homero, mantenga las llamas lejos de las tomas de gasolina Ende 23 A y H4 A Oye, no jodas, no le hizo Carajo, pero no le hizo ni mierda No le hizo nada a la puta granada, men O sea, no le hizo nada, men ¿Qué tal con eso? Oh, shit No le hizo nada a la puta granada, men No le hizo nada a la puta granada, men Rafael, ¿qué está pasando? El daño por la explosión está empeorando ¿Cuánto tiempo puede estabilizar la nave? No mucho, me siento Haga lo que pueda, Marquez Solo deme unos minutos más Entendido Le daré cobertura ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Puta, man, no le voy a ganar a este imbécil, men No tengo armas, men Tengo balas, men, esta puta arma, men. A ver, tío. Tío, tío. Lo maté al imbécil, men. Pero que arma tan puta, men, esta? Pistolero Wow Qué difícil esta parte La Fayette Hemos perdido mucho más La nave está incontrolable Galahad No dispare No hay tiempo, Percival Hay que detenerlo Confía en mí, Grayson Escúcheme Escúcheme, baje las armas No tiene idea de quiénes somos No somos el enemigo Demuéstremelo Detenga esa locura No No mientras se le permita a la compañía Continuar a su voluntad No lo harán Se lo aseguro Ya es tarde Sebastián Amigo No tiene por qué hacerlo Puta lo hizo Maldito verga Ay, ay, ay Crane Llamando a Percival Responda Percival Galahad Responda Crane Aparece Maldito verga Por favor Para verga No es Monito verga Sabes Por favor Espanya Así que gracias por haberme acompañado en el streaming De The Order 1886 Así que lo veréis más tarde Con streaming y si lo ven en este YouTube Dejan dejar un me gusta o más para Hacer ese tipo de cosas Me la chupa Pepe Panda Y me la deja seca, dice Rejas Así que gente, yo me despido Y nos veremos Hasta la próxima Con más streaming Cuídense y no estoy siguiendo, no suscribió Pero igual los saludo The Order Nos vemos, bye Y ahora sí, me levanto y me voy a la mierda La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.